El Cálamo Nos encontramos una vez más en la Feria del Libro este año 2014 para recorrer y compartir junto a ustedes todos los stand de la Comunidad Islámica y por supuesto también el Libro Árabe, así que vamos a ver con qué nos encontramos en la siguiente jornada. Nos encontramos ahora con Juan del Centro Cultural Islámico Raifat. Salam Alecum. Salam Alecum. Salam. Buenas tardes. Contanos, Juan, ¿qué material se puede encontrar la gente al llegar al stand? La gente que nos visita puede encontrar diferentes áreas, áreas culturales relacionadas también con lo que es el área religiosa de lo que es el Islam. La gente disfruta mucho en la carpa, por ejemplo, cuando se sientan, se toman fotos, también disfrutan mucho de la lectura. Hay otra actividad que tiene también este stand que es la escritura de caligrafía árabe. Tenemos una persona que está encargada en esta área y escribe los nombres de las personas que nos visitan a modo de intercambiar y de que se conozca todo lo que hace el Centro Cultural Islámico Custodia de las Dos Sagradas Mezquitas Raifat en Buenos Aires. Además también tienen mucho material en cuanto a libros, ¿no? Sí, gracias a Dios hay mucho material, hay mucho material en español, por supuesto, para que la gente pueda consultar en la biblioteca del centro. Por supuesto, hay libros, la mayoría de los libros son de índole religioso, todo relacionado al Islam. Y digamos que esto, gracias a Dios, facilita por la prudente sabiduría de Allah de que el material en idioma español pueda acceder cualquier persona. Bueno, Juan, muchas gracias y si Dios quiere, será hasta la próxima. Salam Alek. Salam Alek. Nos encontramos con Yaudat Brahim, representante del Club Sirio Libanés de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por venir a visitarnos nuevamente. Contanos un poquito de qué se trata el stand del Libro Árabe. Bueno, el stand originalmente es del Círculo de Profesionales Argentino Árabe. Desde el año pasado, el Club Sirio Libanés de Buenos Aires tomó una participación activa. Queríamos no dejar de estar presentes en el 40 aniversario de la Feria del Libro. Era muy importante para nosotros seguir mostrando parte de nuestra cultura, a la vez de la presentación del diario Sirio Libanés, también a partir del stand y del Día de los Países Árabes. ¿Qué material se puede encontrar la gente al llegar al stand? Y es muy variado. El hecho es tener la presencia y que la filosofía árabe siempre estuvo en las letras, en la poesía y siempre participó de todos los quehaceres nacionales desde hace muchos años, desde el año 30 aproximadamente, que siempre tenemos presencia en la parte cultural de la sociedad. Bueno, Yaudat, que sea un éxito entonces y que, si Dios quiere, pueda estar el Club Sirio y el Círculo de Profesionales muchos años más en esta feria. Sí, ojalá. Y gracias por venir y compartirlo con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Nos encontramos ahora con Sheikh Abdul Karim Paz, que él está representando al stand de la Casa del Islam. Salam Aleikum. Aleikum Salam. Buenas tardes. Cuéntenos un poquito qué material puede encontrar la gente al venir al stand. Bueno, gracias a Dios, hoy estamos una vez más, creo que ya, no sé si 16, 17, 18 años, porque tengo que sacar bien la cuenta, en el stand de la Casa del Islam, en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro. Y bueno, una vez más estamos en contacto con la gente, que es lo que más nos gusta, difundiendo el Islam, teniendo la oportunidad de, como se ve acá con estos grandes libros, son los libros quizás más importantes del stand que tenemos, el Corán, en español. Una edición que tiene muchas notas al pie de página, de explicación de exégesis, muy importante. Y un libro que es la historia de Mahoma, de Muhammad, que, como sabemos, en nuestro país todavía no se conoce demasiado, o no se conoce mucho. Y bueno, y la oportunidad de que los musulmanes hablemos por nosotros mismos de lo que es el Islam, de primera fuente, de primera mano, y no llenen los medios aquellas cosas que son totalmente ajenas al Islam, aunque algunos, desgraciadamente, la hagan en nombre del Islam. Así que bueno, muy contentos de estar acá con el stand una vez más. Nos encontramos con el Jez Mohsen Ali. Salam alaikum. Wa alaikum 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 wa rahmatullahu wa barakatuh. Bueno, Jez, cuéntenos un poquito la sensación con qué se encontró hoy al venir por primera vez a la Feria del Libro 2014. Bueno, con muchas novedades, muchos están islámicos, alhamdulillah, que nosotros aplaudimos esa iniciativa. Pero conscientes del valor de la palabra. La humanidad no se da cuenta. La creación comenzó con una palabra. Sea, kun, faqan, ¿sí? Como dice el Corán. Adán recupera el paraíso y la gracia de Allah. Repitió unas palabras que aprendió de Dios cuando estaba saliendo del paraíso, por ejemplo. La palabra tiene un valor trascendental, ya sea en su forma escrita, oral, ¿sí? Pero en forma escrita estamos muy contentos porque hay muchos libros que ayudan a una mejor comprensión de la religión islámica. Libros de Muhammad en la Biblia, la mujer en el Islam, Jesús y María. Cuestiones que tienden puentes con los cuales nos podemos acercar a nuestros compatriotas argentinos. Así que los invitamos al Están 1900 del Salón Amarillo. Y hazla no haz hazla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahu wa barakatuh. Nos encontramos ahora con Abdullah. Seguimos aquí en el stand de Casa del Islam. Salamu alaikum. Alaikum wa rahmatullahu wa barakatuh. ¿Cómo estás? Muy bien, alhamdulillah. Bueno, contanos un poquito cuáles son las inquietudes que transmite la gente al llegar aquí al stand. Bueno, todos los años va variando, pero básicamente preguntan por el sagrado Corán. Tenemos el Corán en español. La gente se asombra de que el Corán esté traducido al idioma español o a otros idiomas. Y preguntan mucho sobre temas políticos y sobre todo por el tema de la mujer en el Islam. Nosotros este año tenemos este libro que es Los derechos de la mujer en el Islam. Tenemos también el libro de Jesús y María en el Islam. Otra cosa que asombra a la gente es que el Islam es una continuación, si se quiere, de lo que es el cristianismo y el judaísmo. Y entonces surgen preguntas muy interesantes. La verdad que, pero básicamente es en ese contexto. Bárbara, Abdullah, muchas gracias. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima. Salamu alaikum. Vale, como salamos. 40 aniversario de la Feria del Libro de Buenos Aires. Aprovechen a recorrerla hoy porque es el último fin de semana. Hasta las 21 horas van a poder ir a ver todos los stands que estuvimos mostrando aquí en El Calamo. También se celebró el Día de los Países Árabes. Pronto vamos a tener también toda la cobertura aquí en el programa. Ahora damos vuelta a la página, cambiamos de tema y nos metemos en la historia. Para conocer distintas invenciones árabes e islámicas. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que la paz y las bendiciones de Dios y su misericordia sean con todos ustedes. Científicos griegos como Aristóteles y Aristarco de Samos llegaron a la conclusión hace ya más de 2300 años de que en realidad estábamos en un sistema heliocéntrico. Es decir, nuestro planeta giraba alrededor del Sol y la Tierra era redonda. Era una esfera. Sin embargo, con el paso del tiempo estos conocimientos se perdieron o fueron negados. Y de esa forma pasamos a una visión equivocada de un sistema geocéntrico por el cual en realidad todo giraba en torno a la Tierra. Y además se decía también que nuestro planeta era plano o que de ninguna manera era una esfera. Serán los científicos musulmanes, los astrónomos matemáticos, geógrafos musulmanes los que van a rescatar estas ideas originales, más principalmente de Aristarco de Samos e incluso de Hipatía de Alejandría, que fue una gran mujer filósofa y también científica ya del siglo IV después de Cristo, en el cual se demostró la teoría heliocéntrica y la redondez de la Tierra. Principalmente un astrónomo como Alviruni, del siglo XI, en sus trabajos y otros astrónomos también musulmanes como Alviruni y Azarquiel demuestran la existencia del sistema heliocéntrico y de la efericidad de la Tierra. De esa manera significa que en la Edad Media Europea, en el mundo islámico, se tenían estos conocimientos. Por el contrario, en Europa esto era desestimado, negado y por eso es que sucede incluso el juicio a Galileo en una época ya tan cercana o siendo parte del Renacimiento Europeo. Se da recién a partir de Nicolás Copérnico, el astrónomo polaco, que los europeos van a llegar a las mismas conclusiones de los musulmanes y van a aceptar el sistema heliocéntrico. En consecuencia, podemos decir que los que rescatan esas ideas de los griegos pero en realidad las llevan a la práctica y lo demuestran sobre el sistema heliocéntrico y la redondez de la Tierra son los musulmanes. Ahora vamos a pasar a algo más dulce, que es el caramelo. Por eso es que una de las palabras en boga y en circulación en todas partes era esta palabra que nosotros conocemos hoy y que es tan dulce, azúcar, que viene de zucar, del árabe. Y el tema es que ahora tenemos que apelar un poco a la historia y entender que unos 15.000 hispanos musulmanes que habían viajado de Córdoba al oriente luego de pasar por la Alejandría Basí se embarcan y llegan hasta la isla de Creta, la toman y a partir de mediados del siglo IX van a fundar un emirato, el emirato de Creta y ahí van a permanecer más o menos unos 150 años hasta el año 961. Bueno, entre las cosas que van a hacer en la isla de Creta además de fundar mezquitas, escuelas, van a fundar una fábrica en donde van a elaborar terrones de azúcar y a estos terrones lo van a llamar candy pero más precisamente la palabra caramelo viene de kuralmilj, que quiere decir bol de sal que de alguna manera es una descripción de ese terrón que hacían en la isla de Creta los musulmanes y de kuralmilj va a quedar caramelo esta fábrica musulmana de caramelos estaba en la principal población que justamente por esta fábrica va a quedar con el nombre de Candía Candía es esta ciudad que hoy en la isla de Creta la conocemos como Heracleón que es su capital, la capital de la isla de Creta que por supuesto es una isla del Mediterráneo de unos 250 kilómetros de largo que pertenece por supuesto a la República Helénica, a Grecia bueno, en esa época, en el siglo X esta ciudad de Heracleón que hoy conocemos se llamaba Candía y tenía que ver con este tema de los caramelos de algo tan dulce que hoy es, digamos, de alguna manera la alegría de todos los niños del planeta bueno, los saludamos y asalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh que la paz y la bendición de Dios sean con todos ustedes en muchos inventos participaron los musulmanes como también la invención de algunos números como el cero y está bueno también siempre recordar y mostrar todo lo que realizaron vamos ahora, nosotros tenemos mucho más programa pero en este caso, ¿qué tenemos para el próximo bloque? tenemos como todos los domingos nuestro informe de religión y también tenemos nuestros invitados sí, miembros del Centro Islámico de la República Argentina que estuvieron con el Papa Francisco eso nos van a estar contando en el próximo bloque quédense ahí que ya volvemos con más El Calamón